Estoy aquí para darle una sorpresa al mayor arruinador de sorpresas de la historia de la televisión dominicana. ¿Dónde está este Kenny Gruyó? El Ministerio de Cultura otorga el presente reconocimiento a Armando Ariel Enríquez Gruyó. Kenny Gruyó, el loco gruyó, por sus 40 años de trayectoria profesional, sus méritos artísticos, así como por sus invaluables aportes en favor de la cultura nacional, a llevar el teatro, la actuación y el humor a su más elevada expresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!